Esta es la propuesta del nivel secundario en el Instituto Privado Amanecer. Nosotros trabajamos con todos los lineamientos, ¿no es cierto?, que vienen del Ministerio de Educación, los respetamos, pero siempre le agregamos más, porque pretendemos que el alumno salga excelente de acá. Si bien trabajamos y vamos mejorando continuamente, vamos trabajando sobre el error, buscando hacer la diferencia, ¿no es cierto?, y rescatar todo eso que por ahí se va dejando de lado, rescatar, hacer lo nuestro, que el chico realmente esté con todos los saberes al día, que esté realmente comprometido con lo que hace. ¿Cuál es el perfil de alumno secundario que ustedes buscan? Nuestro perfil de alumno es un alumno que no solamente maneje el conocimiento científico, sino que lo pueda trabajar, que pueda ser suyo el contenido. Seguramente la educación en valores debe ser uno de los pilares fundamentales de este Instituto Amanecer. Sí, efectivamente, uno de los pilares más importantes, no solo en el Instituto, sino en toda la educación, prevalece justamente los valores. Y acá, en el Instituto Amanecer, hacemos hincapié, sobre todo en dos constantes que tiene que permanecer durante todo el año, que es la comunicación con los padres, no perder esa instancia tan importante, que hoy día parece que el secundario fuera solamente cosas ya de hombres, sino que es todavía una responsabilidad tanto de los tutores como de la comunidad escolar. Entonces debemos trabajar en conjunto esa parte. Y seguramente inculcar esos valores se hace cotidiano con cada una de las actividades que proponen ustedes. Sí, los talleres sobre todo, que tienen la posibilidad los chicos de venir de tarde. Entonces acompaña la parte pedagógica para hacer otro tipo de actividades. Tenemos taller de taekwondo, taller de danzas, taller de guitarra y canto, de folclore, donde después de un proceso de trabajo se ven los resultados cuando, no solamente en los actos, sino a fin de año, pueden llegar a, por ejemplo, hacer un punteado sin saber haber comenzado una nota al principio de año. El mensaje final para estos adolescentes que están próximos a horas de iniciar el ciclo lectivo. Bueno, los esperamos para iniciar este ciclo lectivo 2013 con muchas ganas de trabajar y esperándolos muy contentos, ansiosos y vamos a lograr mucho seguramente.